A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra mis espaldas Y a mi me importa un bledo, que más me da, si soy distinta a ellos No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me constan que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Y si la culpa es mía, por no seguir la norma Ya es demasiado tarde, para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones, reposaré en mis posiciones Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré